Entonces, nuestro curso todos los días viernes a esta hora, vamos a estar dando inicio una semana virtual, la próxima semana nos vemos en el campo central a ver cómo nos va para la próxima semana. Que sean ustedes bienvenidos aquí a mi humilde morada, ubicada en la residenciales El Roconal, en el municipio de Misco, de acá del departamento de Guatemala. Así como vamos a iniciar, entonces, con la bendición de Dios, este semestre nuevamente, el séptimo semestre para ustedes, su tercer año de la carrera, ya van bastante adelantados. El día de hoy, durante el día, mediodía, creo que fue, les envié ya el primer bloque de diapositivas, lo que empezará a ser nuestra clase el día de hoy, y así sucesivamente vamos a ir haciendo el abordaje del material. Vamos a iniciar siempre, cuarto año, muchas gracias, vamos a iniciar siempre en punto, puesto de que es la segunda, es la segunda hora del curso. Y acá, pues, vamos a mantenernos hasta donde terminemos las láminas, y cuando estemos allá en el campo central, pues ya les había avisado el día miércoles, que pues vamos a suspender la clase, en tanto que ustedes se mantengan presentes. El día de hoy apenas llegamos a 57 estudiantes, es una baja asistencia, tomando en cuenta que hay 160 estudiantes más o menos asignados en esta sección, ¿verdad? Voy a apagar mi cámara por efectos de que no, pues la señal no interfiera mucho, y también para que no nos distraigamos, ¿verdad? Nuestro curso de Derecho Administrativo 2 en la sección B. De acuerdo y de conformidad con nuestro programa de curso, pues vamos a iniciar con la unidad número 1, indicando que la Administración Pública en Guatemala. Vamos a ver el primero aspecto en el ámbito jurídico de la Administración Pública. Nos requiere el programa un análisis constitucional y en leyes ordinarias. Vamos a ver acá, con relación a este tema, que no solo constitucionalmente, sino la ley de orden ejecutivo y otras leyes y disposiciones, también de ese carácter de leyes ordinarias, son las que van a nutrir el quehacer de la Administración Pública en Guatemala. La misma se desenvuelve y está precisamente fundamentada en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, ¿verdad? Y también así, esta misma, la Constitución no solo define nuestra forma de gobierno, que es republicano representativo, sino que también va a estructurar, va a organizar al Estado de Guatemala. Es aquí, entonces, en donde vamos a encontrar los nombres del poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Recordémonos que nuestro sistema republicano, democrático y representativo está sustentado y fundamentado en lo que vimos en aquel curso de teoría de Estado denominado de frenos y contrapesos. Verá que ya el varón de Montesquieu, pues, había informado hace muchos años y que, entonces, sobre la base de esa teoría es que se instituyen los Estados modernos, denominados, en este caso, Estado Constitucional, Estado de Derecho Constitucional Democrático. Es muy importante esta frase de la democracia, que ha sido tan recurrente durante el proceso electoral que acabamos de vivir y así como también en los últimos días, sobre todo cuando se creía que, pues, habría un un rompimiento constitucional al no dejar asumir a las autoridades actuales que, pues, sí lograron asumir, ¿verdad? Entonces, también es importante de una vez resaltar dentro de este sistema de la administración pública en Guatemala, las formas o sistemas que adopta la administración pública. Esto lo vieron ustedes en su primer curso de Derecho Administrativo el semestre pasado, pero la administración pública para manifestarse o para prestar los servicios se organiza en sistemas y tenemos, entonces, solo cuatro sistemas conocidos hasta el día de hoy sobre las cuales se sustenta nuestro sistema. El primero de ellos sería el sistema centralizado, que es el que vamos a estudiar hondamente acá en este curso, ¿verdad? Al estudiar todo lo relativo a lo relativo ejecutivo, está el sistema desconcentrado, el sistema descentralizado, que es un paso para llegar, entonces, posteriormente a la autonomía. Esto es muy importante que nosotros lo empecemos a no solo conocer, sino a dominar y, sobre todo, a fundamentar jurídicamente. ¿Por qué? Porque bajo esa premisa es que, posteriormente, el día de mañana, nosotros nos vamos a desenvolver en nuestra actuación como abogados, ¿verdad? como consultores y como asesores. Y de esa cuenta es que, entonces, podemos decir de que, por ejemplo, si vamos a estar en un ministerio como asesores, pues estamos en la órbita de la administración centralizada. Eso quiere decir que tenemos que respetar toda la jerarquía verticalizada y jerarquizada, dependiendo de cuántos grados hayan allí. A eso, para mucha gente, ha sido denominado mucha burocracia, pero es la característica de este sistema centralizado. Cuando ya se desconcentra el servicio, es porque ya no pertenece, va a ser una de las características, ¿verdad?, que no va a pertenecer a este sistema jerarquizado, sino el servicio, pues, se sale de esa órbita, ¿verdad? Ejemplo de eso tenemos al registro general de la propiedad, por ejemplo, que pertenece al organismo ejecutivo, toda vez que el presidente de la república nombra al registrador y segundo registrador en la ciudad de Saltenango, y como consecuencia, pues, tiene su propia ley orgánica, pero no deja de pertenecer o no deja de ser gobierno, ¿verdad?, el registro general de la propiedad. Pero los ejemplos también que tenemos es el registro mercantil, el registro también de propiedad intelectual y también la dirección de atención al consumidor, la DIACO. Tienen sus propias leyes orgánicas, pero no dejan de pertenecer al gobierno y de alguna manera, pues, entonces tienen esa correlación con el ejecutivo. Toda vez que, por ejemplo, estos tres registros que estoy indicando, si le podríamos llamar al de la DIACO como registro, entonces pertenecen o están dentro del ámbito de la órbita del Ministerio de Economía. Y llegamos a los descentralizados que dejan de pertenecer de una vez a la organización del ejecutivo, no dejan de ser gobierno, no dejan de ser Estado, pero tienen su propia ley orgánica y una de las características fundamentales y principales es el hecho en que tienen un órgano de dirección eminentemente colegiado. O sea, hay un consejo directivo, hay una junta directiva, hay un consejo de administración, etcétera, como le denomine. Tiene su propia ley orgánica y regularmente está integrado por representantes de sectores gubernamentales. Y aquí tenemos, por ejemplo, el RENAP, tenemos al Consejo Nacional de Adopciones y otros que hay dentro de la órbita del organismo ejecutivo. Y de último, y de último, entonces tenemos al autónomo, ¿verdad? La autonomía, ¿verdad? Que va a ser esa organización, que es Estado, pero dejó de ser gobierno central y entonces recibe también fondos, tiene su propia ley orgánica y se gobierna sola, ¿verdad? Ejemplo de eso tenemos las municipalidades, tenemos el Comité Olímpico guatemalteco, tenemos la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y tenemos la Universidad de San Carlos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Esos van a ser algunos ejemplos que nosotros vamos a ir encontrando en el espectro de la administración, ¿cómo se llama? Guatemala. Y, por supuesto, dentro de lo que es el estatus del Estado, ¿verdad? También en el ámbito jurídico es reta lo que se denominan las fuentes supranacionales del derecho administrativo, que consiste en las normas contenidas en los convenios y tratados internacionales que estudiaremos en el capítulo tercero del derecho administrativo, que es también lo que, de los que se nutre, ¿verdad? Y entonces, acá en este caso, pues recordémonos que casi la mayoría son de carácter multilateral, ¿verdad? Como lo es la Organización de Estados Americanos, lo que es las Naciones Unidas, la Secretaría para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, que pertenece también a Naciones Unidas, UNICEF, que también es la Secretaría para la Educación de la Infancia, que pertenece también a Naciones Unidas, y así una cantidad, N cantidad, de organismos multilaterales y sobre todos, sobre todo que están sentados sobre la base de los derechos humanos. Hay mucha asistencia internacional en ese sentido, puesto de que hay muchas, hay muchos gobiernos, hay muchos gobiernos que aún, pues estamos en vías de desarrollo y de la consolidación de nuestras democracias para podernos a la altura precisamente de los estados modernos constitucionales democráticos de derecho. Constitucionalmente también existen los órganos de control administrativo, ¿verdad? Esto inclusive es parte de una unidad del curso de derecho administrativo 1, y dentro de ellos tenemos al Procurador de los Derechos Humanos, que es una comisión que depende del Congreso de la República, y que es precisamente electo por la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Que hace una convocatoria, ¿verdad? Cuando se cumple los periodos, según la ley del Procurador de los Derechos Humanos, el famoso Ombudsman, ¿verdad? Que es esta figura de protector y sobre todo de denunciante de violaciones a los derechos humanos. Al menos así es como está la figura de este Ombudsman, no solo plasmado en la Constitución, sino también en su propia ley. Tenemos a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que es un órgano autónomo, independiente, también es electo. Primero es seleccionado por una comisión de postulación y es electo por el Pleno de Diputados que integran el Congreso de la República, y que pues este contralor pues actúa a nivel nacional, tiene tantas X delegaciones que sean necesarias, no solo a nivel nacional, sino gubernamental, y que al final pues es el, como establece el nombre, es el contralor del gasto público, ¿verdad? Tiene que velar por el correcto, la correcta ejecución, la eficacia, y que sea eficiente y eficaz la ejecución presupuestaria, y que sobre todo de conformidad con la ley se haga esta ejecución presupuestaria. De no hacerlo pues entonces es donde suceden muchas determinaciones de hallazgos, ¿verdad? Y ahí se le determinan al funcionario de empleo público responsable de esa ejecución presupuestaria, ¿verdad? y se le multa, ¿verdad? De esa cuenta es que el día del día de hoy, este mes, sobre todo enero, la contraloría está muy saturado. Diferentes solicitudes de la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones. Así es como le ha denominado la contraloría técnicamente el documento llamado comúnmente como finiquito, ¿verdad? De no tener usted su finiquito, pues usted no puede asumir función pública, ni también asumir un puesto como servidor público. Hay varias premisas para poder asumir la función pública y por qué usted necesita su constancia transitoria de inexistencia de cargos, ¿verdad? Y es el hecho, por ejemplo, la primera de ellas, que su salario, o su, eso sí, sus salarios no sobrepasen ocho mil quetzales un centavo. Esa es una de las primeras premisas. La segunda es la ejecución presupuestaria, usted va a manejar presupuesto, maneje bienes y también tenga personal asumido. Cualesquiera de todas esas condiciones, usted ya necesita entonces el famoso finiquito para que usted sea nombrado servidor público. de no tenerlo, pues entonces usted no es idóneo para ese cargo, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de este control. Tenemos al Ministerio Público, ¿verdad? Bueno, yo en este sentido lo que puedo manifestar desde esta cátedra es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la que ha estado sucediendo los últimos seis años a cargo de la actual gestión, ¿verdad? Porque cualquiera de ustedes me va a poder comentar, ¿verdad? Y decir, pero mire, licenciado, esto no es así, esto no es así, ¿qué está pasando con la persecución penal de casos? Y como recordémonos que el Ministerio Público está en el ámbito, precisamente, en el ámbito, perdón, del derecho público, ¿verdad? Del derecho público y como consecuencia, pues entonces, el actuar del Ministerio Público, sobre todo en aquellos casos de impacto nacional, incluso internacional, pues se da mucho a conocer. Y basados en los principios de juridicidad y legalidad. ¿A qué nos refirimos con los principios de juridicidad o juricidad? Es al final lo mismo. Estamos ante el principio de que todas las actuaciones, absolutamente todas, en el ámbito de la administración pública, de los cuatro sistemas y también de estos órganos de control administrativo, deben de estar fundamentados en ley. No hay un actuar de un funcionario y empleado público que no esté fundamentado en ley. Cuando hablamos de ley es de juridicidad y cuando hablamos de legalidad es reglamentario. En ese sentido, entonces, todas las actuaciones de cualquier funcionario y empleado público, tiene que estar revestido de esa característica de legalidad y de juridicidad. Por lo que, entonces, al no estar fundamentados bajo estos principios, entonces, el funcionario o empleado público puede ser objeto de el planteamiento de los recursos por parte de los administrados, los recursos administrativos denominados de control directo. Verá, eso lo vamos a conocer en nuestro curso de Derecho Procesal Administrativo del siguiente semestre. Primero Dios, luego la honorable de Junta Directiva de la Facultad, si me nombran para ser su profesor de Derecho Procesal Administrativo, y pues ustedes tienen suerte de que eran la sección donde yo vaya a estar nombrado. Vamos a conocer toda esa fase del procedimiento administrativo que pareciera ser sencillo, pero ya al final son demasiados procedimientos que muchas veces, el no conocerlos ni nominarlos, pues nos producen esa inseguridad. El Estado de Derecho, por estar sometidos el Estado de Guatemala al imperio de la Constitución y de sus leyes y funcionamiento y estructura basada en la Constitución, se presume que gozamos de un Estado de Derecho. Cuando hablamos de Constitución, es la ley suprema en donde las leyes ordinarias no pueden contravertir ni los reglamentos a la Constitución. Y vuelvo a repetir, según constitucionalmente hablando, pues deberíamos de estar practicando un Estado constitucional democrático de derecho. En ese sentido es que debe de funcionar bien el sistema democrático a través del sistema de los frenos y contrapesos y que ningún organismo esté supeditado a otro, ¿verdad? Sino que los tres se hagan ese contrapeso y ese control que debe de ejercerse. Es decir, el Congreso de la República, así como actualmente, por ejemplo, como está planteado, pues hay diferentes fuerzas ahorita políticas que integran el Congreso de la República y no hay una mayoría oficialista. ¿Cómo ha sucedido en otros gobiernos? Por ejemplo, cuando estuvo el finado Álvaro Arzú, que era planadora María, el FRG era planadora azul, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso es muy importante este sistema y nosotros los ciudadanos aptos para votar o ir a emitir nuestro sufragio, pues en ese sentido nosotros deberíamos de votar y elegir de esa forma. O sea, para diputados de Estado Nacional de un partido, para diputados distrital por otro partido y para alcalde de otro partido y para presidente de otro partido. No irnos con el mismo símbolo, la misma figurita o porque me regalaron una mi lámina, una mi gorra, una mi playera, yo voy a marcar en todas las papeletas el mismo símbolo porque ahí estamos condenando a nuestro país precisamente a lo que ha estado sucediendo en los últimos gobiernos. La ley orgánica es fuente de derecho administrativo, regula la creación de órganos administrativos mediante lo que se le denota a la personalidad jurídica propia. En este sentido, una ley orgánica es una ley reglamentaria, es una ley que va a regular y va a organizar no solo a un órgano administrativo, sino a un servicio público que es al final lo que todos los órganos administrativos sirven para toda la población. Es decir, todos los órganos administrativos se organizan y se crean de conformidad con la ley para servir a todos los guatemaltecos, para que tengamos servicios públicos de calidad y que entonces prevalezca el bien común. Eso es lo que la Constitución Política de la República establece. Todo ámbito de la administración pública es un servicio público. Eso es al final del día lo que debemos entender. La Universidad de San Carlos Autónoma brinda la educación superior. Para ahí no va. No hay vuelta atrás. La educación superior, la extensión universitaria, que es llevar el arte y la cultura a las diferentes comunidades, ¿verdad? Y también la investigación, ¿verdad? Bajo esos tres principios fundamentales es que la Universidad de San Carlos fue creada según los estatutos y según su ley orgánica, por ejemplo, ¿verdad? Que es un servicio entonces para toda la comunidad, toda la población guatemalteca, porque no solo está el campo central, sino hay extensiones y hay centros regionales. El reglamento también es fuente de derecho administrativo, en el que se encuentran regulados generalmente los procedimientos administrativos. Es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala enumera en cada artículo un principio constitucional. Son principios constitucionales. Y una ley orgánica, una ley, perdón, ordinaria emitida por el Congreso de la República debiera de regular ese principio, debería de desarrollar. Sería que el organismo ejecutivo, entonces se emita, el organismo ejecutivo emita un reglamento para desarrollar esa ley ordinaria. Que es entonces al final del reglamento. Así debería de funcionar el sistema. Pero vamos a ver, vamos viendo, ¿verdad? Vamos analizando. Estos son postulados, estos son generalidades de lo que establece esta primera unidad. Pero vayan ustedes haciendo su tarea de análisis con él. La tarea que tienen ahí precisamente de conseguir todas estas leyes que están enumeradas en el programa. Los convenios o tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, en los cuales regulan muchas de las funciones que desarrollan la administración pública y la prestación de algunos servicios, derechos humanos, aranceles aduaneros, derecho de propiedad intelectual, propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos también. Son, vamos a ver, cuando hablamos de los tratados internacionales ratificados, es que, por ejemplo, es convocada a Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por eso la gran importancia de este ministerio. Y entonces, ¿verdad? Tratado, un tratado en especial en alguna materia, como les digo, regularmente en derechos humanos. Todos los que están enumerados acá son derechos humanos. Aranceles aduaneros, ¿verdad? Es precisamente, se va el audio por momentos, ¿será? Daniela, sí, levante, por favor, adelante. Adelante, Daniela. No, por error, ha de haber activado. Perdón, me levanté la mano. Sí, no se preocupe. Sí, lo que pasa es que es lo que hablábamos el miércoles de la estabilidad de la señal, ¿verdad? Disculpen si se va el audio, ¿verdad? Pero de plano es la señal, por eso apagué la cámara, pero por lo visto no es suficiente a veces, ¿verdad? Araceli, otra vez, por favor, adelante. Buenas noches, perdón, Elix. Solamente en cuanto estaba explicando acerca de los convenios o tratados internacionales, no logramos escucharles. Muy bien. En relación a los convenios y tratados internacionales regularmente, estos son en materia de derechos humanos. Derechos humanos, aranceles aduaneros, que tiene que ver precisamente con impuestos. El derecho a la propiedad intelectual también tiene que ver precisamente con derechos humanos. De acá se desprenden dos grandes ramas de la propiedad intelectual, que es la propiedad industrial, ¿verdad? A la cual es el gran árbol de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, con relación a las marcas, a las patentes, a las patentes de invención, ¿verdad? A las patentes de creación, por ejemplo, eso atiende precisamente la propiedad industrial, en donde hay un gran campo todavía ahí, bastante virgen, en donde no hemos nosotros los abogados incursionados y que, déjenme decirlo, deja mucha plata, ¿verdad? Porque vaya usted a poner su bufete y ser el representante de X marca de medicamento internacional o de marca de cualquier producto, ¿verdad? Coca-Cola, Mercedes-Benz, Toyota, etcétera, ¿verdad? Hay pocos bufetes que se dedican precisamente en Guatemala a la propiedad industrial y no digamos el derecho de autor, ¿verdad? Es ese derecho que asiste a todas las personas que son creadoras, que son artistas y que tanto la propiedad industrial como el derecho de autor están regulados por diferentes tratados y convenciones internacionales que precisamente cuando se ratifican tratados de libre comercio hay un gran apartado con relación a la propiedad industrial y el derecho de autor, y es donde vienen los expertos que tienen que participar en estas mesas de negociación, ¿verdad? Y así pues vamos a ir encontrando una cantidad de convenios y tratados internacionales que va a ser precisamente también marco jurídico de lo que es la administración pública. ¿Por qué razón? Porque son ratificados por Guatemala a través del organismo ejecutivo, pero hasta ahí no llega el procedimiento, sino tiene que ir al Congreso de la República para que el Congreso de la República entonces lo apruebe como una ley y entonces ya puede entrar al ordenamiento jurídico nacional. Hay muchos tratados que solo se quedaron en ratificación y están engavetados en el Congreso de la República de Guatemala y no se le ha dado vía como consecuencia, entonces Guatemala sigue estando aislada. Los órganos de administración pública tienen una finalidad, que es el bienestar general, lo bien común que tanto comentaba. El medio para el logro de ese bienestar general es el servicio público. Todas las dependencias, todos los organismos, los órganos administrativos, lo que sirven o con lo que brinda es un servicio público. Como la seguridad, como la salud, la educación, la alimentación y todos los demás, los 14 ministerios brindan servicios, ¿verdad? Entonces se supone que con eso pues todos deberíamos de estar muy bien, ¿verdad? El bien común, ¿verdad? Al final, lo que establece la Constitución. Compañeros, yo siempre explico que acá en la cátedra se explica el cómo debería de ser, no el cómo estamos, porque vamos a ver una gran diferencia, ¿verdad? De lo que dice la teoría, lo que dicen los expertos, lo que establece y regulan nuestras leyes, ¿verdad? Porque la ley no habla, el artículo tal dice, ¿verdad? Eso no, porque las leyes no hablan, las leyes regulan, establecen, ¿verdad? Porque el derecho es eso, ¿verdad? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana, ¿verdad? Pero está mal dicho cuando dices que tal ley dice, ¿verdad? Yo corrijo en los exámenes probados cuando los estudiantes dicen que el artículo tal dice, ¿verdad? No dice dónde va la ley, no habla, ¿verdad? La competencia, hablando del ámbito jurídico. En el caso de la competencia para los órganos, órganos administrativos en Guatemala, son las facultades que la ley otorga a los órganos administrativos, activaciones y funciones. La competencia, las atribuciones y funciones deben de ser otorgadas por la ley. Yo no me puedo abrogar una competencia, eso soy ministro, viceministro, secretario, subsecretario, gobernador o presidente de la república. No, tengo que fundamentar para poder actuar, ¿verdad? La competencia es el conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente ejercer. Cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de legalidad, de juridicidad, porque el acto está legítimamente ejercido, ¿verdad? En razón de la materia, el territorio, el grado y el tiempo que eso, estos, digamos, presupuestos nos va a otorgar la ley, ¿verdad? La razón, ¿verdad? La materia, ¿verdad? El territorio a nivel nacional o algún departamento o municipio y el grado, ¿verdad? Dependiendo de que sea ministro, viceministro, director general, subdirector, director coordinador, etcétera, ¿verdad? Y el tiempo, ¿verdad? Hay muchas que están o que son por tiempo indefinido, ¿verdad? Y otras que sí están por tiempo indefinido. ¿Cuáles son las reglas de la competencia? Primero tenemos la competencia de razón del grado. El grado que ocupan los órganos en la escala jerárquica a que pertenece. Hay que recordar que la jerarquía es la relación de subordinación que existe en órganos de una misma competencia, ¿verdad? En ese sentido, pues, es fácil agarrar cualquiera de los 14 ministerios de Estado porque está el ministro, que es la autoría máxima nominadora y que es la autoría superior en el ramo y que tiene que velar por el estricto cumplimiento del régimen jurídico de su ministerio, de acuerdo con la ley rural no ejecutivo, el decreto 114 y 97, ¿verdad? Y ahí para abajo con sus viceministros, de los viceministros, con los directores generales y ahí hasta llegar hasta el último empleado. Entonces, eso sería la competencia de las reglas de la competencia de razón del grado. La competencia en razón de la materia se reviene a las actividades o a las tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano administrativo, es decir, al objeto de los actos del servicio público que presta y a las situaciones de hecho ante las que pueda dictarlos, ¿verdad? En ese sentido, pues por eso, al agarrar o al tomar nuestra ley del organismo ejecutivo, vamos a ver que hay un ministerio de educación, un ministerio de finanzas, un ministerio de ambiente, un ministerio de cultura y deportes, un ministerio de energía y minas, porque es la materia precisamente a la cual se van a dedicar los diferentes ministerios de estado, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues el ministro de salud no se puede meter en competencias del ministerio de educación o el ministerio de la defensa no se puede meter en materia del ministerio de gobernación y así sucesivamente. La competencia en razón del territorio, la competencia, comprende, perdón, el espacio espacial en el cual es legítimo el ejercicio de la función administrativa del municipio, del departamento y la región y esto lo tenemos regulado, por ejemplo, no solo en la constitución, si en la ley o en la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, el famoso CONADUR, los famosos COMUDES, los famosos y ahí va bajando, ¿verdad? El CONADUR es el gran Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y ahí va bajando el regional, departamental y municipal, por ejemplo. Vamos a ver esta ley más adelante y la integración de este consejo, ¿verdad? El impacto que tiene. La competencia en razón del tiempo se refiere a los casos en que un órgano tiene determinadas facultades concedidas. Solo durante un lapso determinado, tres años, las resoluciones administrativas, ¿verdad? Ver el artículo 20 de la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Para los que tengan su ley, pues para que de una vez puedan ahí ir precisamente cotejando qué es lo que está establece precisamente, ¿verdad? Con relación a ello, ¿verdad? Vamos a ir encontrando estas normas y articulados que debemos de ir anotando, debemos de ir cotejando, ¿verdad? Y entonces, como les dije yo también la otra vez, los pueden descargar, ¿verdad? Entonces, se establece este artículo 3. Forma, dice, las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas regales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente, citándolos para el efecto por correo que se certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar con el trámite, deberá constar fehacientemente que él o los interesados... Ah, no, perdón, es el artículo 20, yo estoy leyendo el artículo 3, disculpen, oye. Entonces, artículo 20, característica de la resolución administrativa. Para plantear este proceso, la resolución que puso fin al proceso administrativo es reunir los siguientes requisitos. Que haya causado Estado, que volviera un derecho del demandado, ¿verdad? Y en ese sentido, reconocido por una ley, la lesividad, tres años para declarar lesivos. Si el proceso es planteado por la administración o por los actos o resoluciones, no será necesario que concurran los requisitos incluidos, ¿verdad? Bueno, y ahí, en fin, vamos a ir encontrando, como les digo, una serie de artículos que entonces... Muchas gracias ahí a Henry, está muy activo y muy acá colaborativo con nuestro curso. Muchas gracias a Henry. El control. Salimos de las facultades o las instituciones y ahora vamos con el control. Consiste en una serie de recursos administrativos y procesos judiciales que tienen los particulares, en caso de que la administración pública afecte o perjudique los derechos e intereses de los administradores. En ese sentido, contamos, y de acuerdo con esta ley de los procesos administrativos, vamos a tener la revocatoria, la reposición y el proceso contencioso administrativo. Clases de control. Interno en las dependencias, superior a inferior. Derechos humanos, Comisión del Congreso de la República. Procurador de los Derechos Humanos. Contraloría para el contralor del gasto público. Corte de constitucionalidad para las acciones de los presidentes de los armes de Estado. Recursos judiciales a través del contencioso administrativo, ya que son salas. Es decir, este tema del control, los hay el control directo a través de los recursos para las resoluciones y actos de la administración pública y los hay también el control judicial para cuando se agotan estos recursos y entonces ya el particular ya acude a una sala, verá, de lo contencioso administrativo. Como su naturaleza del proceso contencioso administrativo es de única instancia, pues son salas. No hay juzgados de primera instancia, ni de paz, ni de nada. Esa categoría que sean juzgados de lo contencioso, sino son sala de lo contencioso administrativo. Actualmente hay seis salas, tres para lo administrativo y tres para lo tributario. Así es como entonces se da el control de los actos de la administración pública. Recursos financieros que se integran con los impuestos, los servichos, las contribuciones especiales, las tasas, los préstamos internacionales y nacionales que precisamente van a financiar el presupuesto del Estado de Guatemala. Es otro aspecto muy importante y al cual nosotros los los abogados, pues lamentablemente no hemos abordado con bastante precisión ni con interés este apartado de lo financiero, puesto de que son números, ¿verdad? Y en ese sentido, pues a veces es más cómodo quedarnos solo en el lado del derecho. Ámbito político. La constitución contiene principios filosóficos e ideológicos que deben orientar las acciones al ámbito político. Deben orientar a las acciones de la administración estatal. Para concretar esos principios en programas de gobierno, los órganos de decisión superior, presidente, vicepresidente y ministros de Estados para el bienestar general de la población. Es decir, el ámbito político no solo es el ofrecimiento en campaña, sino hay que diseñar esos programas, ¿verdad? Que van a ir a beneficiar a las grandes mayorías. Lamentablemente no ha sido entendido ese sistema bajo el cual estamos regulados y estamos siendo gobernados, ¿verdad? Porque lamentablemente cada cuatro años lo que vemos es a una clase política que se hace millonarios, el pueblo más pobre, y a cada cuatro años se sigue repitiendo la misma situación. Sin embargo, el ámbito político enunciado dentro de este primer punto es muy importante, ¿verdad? Porque si se diera y se cumpliera precisamente en ese sentido se pensara, ¿verdad? Pues las cosas serían diferentes. La realidad de nuestro país fuera otra, ¿verdad? Y no fuéramos tan pobres como lo somos y no estuviéramos ubicados en la categoría de los países en vías de desarrollo. Sistemas de gobierno, que también es otro de los apartados importantes en este marco de la juridicidad del accionar del sistema de gobierno guatemalteco. ¿Por qué? Porque hay que conocer los sistemas de gobierno, no solo los distintos, sino el cual Guatemala prácticamente está utilizando o bajo el cual está aceptado nuestro sistema y saber entonces de por qué, de algunas razones o de acciones políticas. Y empezaremos por el sistema parlamentario. Es producto de la Revolución Francesa y es un sistema típico de los países europeos. En este sistema se encuentran divididas las funciones generales del gobierno. Por un lado el rey o el monarca que se encarga de la función puramente política. Y como jefe de estado de primer ministro de presidente del Consejo de Ministros de Estado es el encargado de la administración pública el que depende del parlamento. A este sistema pertenece la figura de la interpelación para los ministros de estado. Es decir, ahí es donde surgió precisamente esta figura. Pero vámonos a Inglaterra, que es el caso que podemos comparar el caso más cercano, por así decirlo. Hay toda una serie de Crown ahí subida en Netflix para el que tiene esa app, ¿verdad? En su casa. Y puede haber las 6, 7, 8, no sé cuántas temporadas son, ¿verdad? Pero ahí es donde se ve precisamente reflejado ese sistema, ¿verdad? Es la reina o el rey, el que prevalece hasta que abdique por la edad o hasta que se muera, ¿verdad? Y pues va siendo heredado el título porque así es el sistema, pero para toda la parte administrativa, para toda la cosa pública, pues entonces está el primer ministro. Este regularmente es electo, ¿verdad? Y entonces también hay un Senado, ¿verdad? Hay un dependiendo, ¿verdad? En este caso está la famosa Cámara de los Lores y los Comunes, ¿verdad? Lo que en Estados Unidos se llama la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, pues este primer ministro tiene su gabinete y tiene que responder no solo al Senado, sino también al rey, ¿verdad? El otro sistema es el sistema presidencialista. Este sistema surge en los Estados Unidos de América como contraposición al Parlamento inglés. En este sistema existe la doble función que debe cumplir el gobierno. Se encuentra en una sola persona que es el presidente de la República, es decir, la función política y la función administrativa. Los secretarios de Estado no son órganos de competencia, sino que actúan en el ámbito de la asesoría del presidente. Es en este en el que toma todas las decisiones, no existe la figura de la interpelación y la responsabilidad de los secretarios es directamente con el presidente. Similar figura podríamos decir que también podría ejercer en algunas ocasiones los Estados Unidos, perdón, los Estados Unidos mexicanos es de nuestro vecino. Y el sistema político de gobierno en Guatemala. El sistema de gobierno en Guatemala es republicano y es una copia del régimen presidencialista de los Estados Unidos de América. Al menos es lo que queremos llegar, es un anhelo llegar a ejercer ese sistema. Y tiene parte del sistema parlamentario en cuanto a las funciones de este organismo y de las obligaciones que tienen los ministros de Estado al acudir a citaciones al Congreso de la República o a la interpelación. Por eso se dice que Guatemala tiene un sistema de gobierno de los sistemas, o sea, es un sistema mixto, ¿verdad? Porque adopta en algunos casos lo del sistema parlamentario y para otros lo del sistema presidencialista. En nuestro sistema el presidente de la República es el jefe del Estado y del gobierno. Contrario al sistema parlamentario en donde existen dos figuras. Una persona que es el jefe de Estado y otra que desarrolla la figura del gobierno o de la administración pública. El organismo ejecutivo saliendo de los sistemas de gobiernos. El organismo ejecutivo en Guatemala se encuentra constituido por la administración centralizada, donde encontramos en la cúspide de la jerarquía al presidente de la República, al vicepresidente, los 14 ministros o sus respectivos viceministros y funcionarios dependientes como directores generales, subdirectores, coordinadores y demás puestos. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 141 la creación y la regulación del artículo 182 al 202, especialmente el decreto 114-97, la ley del organismo ejecutivo, se integra por organizaciones jerarquizadas y no jerarquizadas. Por favor, darle lectura precisamente a estos artículos de la Constitución, así como a la ley del organismo ejecutivo para mejor comprensión. Jerarquizadas dependen directamente del presidente, la presidencia y vicepresidencia de la República. Los ministros de Estado, gobernaciones departamentales, los consejos constitucionales, los ministros de Estado de Desarrollo Urbano y Rural, por ejemplo. No jerarquizadas son las dependencias o órganos administrativos autónomos y descentralizados, como la Contraloría General de Cuenta, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, entre otros. Los elementos operativos o técnicos del organismo ejecutivo. Vamos a ver y vamos a encontrar en primer término los elementos humanos, que son las personas individuales que se les identifica como trabajadores del Estado, de acuerdo con el artículo 107. Funcionarios, inciso S, el artículo 133. Funcionarios, empleados públicos, el artículo 153. Digratarios o primer magistrado, nombre que se le aplica al presidente de la República, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Posteriormente, en el siguiente bloque de diapositivas que les voy a enviar para el día miércoles, que ya vamos a estar en la presencialidad, vamos a continuar con estos elementos fundamentales, indispensables, que imperan o están dentro de la órbita del organismo ejecutivo para que cumplan con su cometido. Sin embargo, estamos pendientes porque como no nos ha tocado la presencialidad, entonces no sabemos aún si ya están funcionando los equipos como cañonera, ¿verdad?, para poder hacer estas presentaciones, proyectarlas, porque como yo les decía la otra vez, esto es como la pizarra nuestra o mía para poder ilustrarle a ustedes el contenido que estamos abordando y de ahí, pues entonces se generan preguntas y respuestas que vamos a entrar en esta fase, ¿verdad? Ahora, salimos bastante rápido de estas 15 diapositivas, las primeras 15 diapositivas, tomando en cuenta entonces que son las 19 horas con 52 minutos, ¿verdad? Esta hora o esta clase, por ser la segunda, me gusta hacerla muy ejecutiva, tomando en cuenta, como les dije, que ya hay una jornada de trabajo todo el día, ¿verdad?, creo que la mayoría trabajamos, posteriormente el primer curso, ¿verdad?, que es de hora y media y posteriormente este segundo curso, que yo si no me quisiera pasar más allá de las 20 horas, si mucho, 20 horas con 15 minutos para no saturarlos de mucho contenido, ¿verdad? Entonces entraríamos a esta fase de preguntas y respuestas, compañeros, por si las tuvieran, ¿verdad? Es en este momento algún comentario o alguna, algo que quieran preguntar, ¿verdad? Agradezco muchísimo a los 112 compañeros que han permanecido en esta transmisión. Sí, Melvin, adelante, por favor. Una pregunta, licenciado, a mí me cabe la duda, este, en el comunicado que dio, no sé si puede comentarse algo, sobre la fiscal general que dice que ya está, ella no tiene que darle rendimiento de cuentas a nadie, ¿pero por qué? Bueno, sí, mire, lo que sucede es que, como lo estamos acá viendo, bueno, este es un órgano de control, es el control penal, ¿verdad? Y de acuerdo a nuestra constitución política, el Ministerio Público es un órgano eminentemente autónomo, no está supeditado a ningún poder del Estado, ¿verdad? En dado caso deben enviar un informe anual, que me imagino que no solo ella lo hace, sino lo hacen todos los fiscales generales y jefes del Ministerio Público y también al Congreso de la República, ¿verdad? Y también al organismo ejecutivo. De esa cuenta es que, entonces, el sistema guatemalteco de la Constitución establece una comisión de postulación para postular a seis candidatos. Estos seis candidatos, el presidente de la República va a elegir a uno para el ejercicio del cargo durante cuatro años. Es la única injerencia que va a tener el presidente de la República para poder nombrar a este funcionario. De ahí todo el ejercicio de la función penal, ¿verdad? La persecución penal debe de ser autónoma, ¿verdad? No está supeditado ningún organismo de Estado, al menos eso es lo que no solo la Constitución, sino la ley orgánica del Ministerio Público establece que no puede tener injerencia de ningún órgano del Estado, de ningún poder, ni del presidente, ni del Congreso, ni del organismo judicial, ¿verdad? En ese sentido, la misma ley también ha establecido, ¿verdad? Ah, bueno, entonces se le manda a invitar. Lo que el presidente Bernardo Arrema lo hizo una invitación porque él no la puede citar, no se puede citar. Y eso porque lo establece su ley orgánica. Entonces, ahora sí la están citando para que comparezca a, entonces, al Consejo de Ministros de Estado. Sin embargo, el mismo artículo, el mismo artículo que es el artículo 4 de la ley orgánica, solo establece que obligatoriamente sí tiene que comparecer. Pero hasta ahí nada más no dice que va a haber alguna sanción por no comparecer. Es decir, yo me imagino que... Pero esto es más en el ámbito político, ¿verdad, compañeros? Entonces, realmente ahorita, pues, digamos, los están haciendo los primeros acercamientos desde el ámbito del puro derecho. La pregunta respecto a eso que usted comentaba. Entonces, porque a mí me surgió exactamente esa duda hace unos días, de si era posible que fuera sancionada el hecho de no comparecer ante la citación de parte del presidente de la República. No puede ser sancionada. No puede ser sancionada. Gracias. No se preocupe. Luis Obed, Mezquita, que ya venía en cola, y luego Jenny. Gracias, licenciado. ¿Qué tal, compañeros? Fíjense que hace un tema bien interesante, pero a mí me sirve alguna dudita también. En este caso, esta persona es un funcionario público. Entonces, obviamente, ella también tendría que rendir o tendría que tener un jefe inmediato. Y segunda, en este caso, el Congreso no tendría la facultad para poder citarla y hablar con ella, porque recuerda que el Congreso puede modificar la ley orgánica directamente del Ministerio Público, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí la puede modificar, pero no la ha modificado. Es que lo que ustedes no saben, me imagino, por la edad que ustedes tienen y porque ahora están bien inmersos en esta carrera, es que antes existía la remoción por causal determinada, establece la Constitución Política de la República. Entonces, durante la época que la exfiscal general Telmaldana y que la CECIGA estaba fuerte en Guatemala, la misma ley fue modificada. Fue modificada, fue modificada a efecto de proteger en ese momento a la fiscal general Telmaldana. No tomando en cuenta que ella iba a dejar el cargo tarde o temprano y entonces, pues, asume que en el día de hoy está ejerciendo el cargo. Entonces, ahora el presidente no puede removerla. O sea, inclusive podría, si no hubiera existido esa reforma, entonces exactamente blindaron, se blindaron, ¿verdad? Entonces, si no hubiera existido esa reforma, solo con la incomparecencia, es una causal que hubiera dicho el presidente Bernardo y la remueve del cargo. Fue muy sonado el caso, por ejemplo, del presidente Berichet, que removió a el exfiscal Argueta, ¿verdad? Entonces, es, o sea, se daba en el pasado que los presidentes y que estos fiscales quedaban a la mitad de los gobiernos. Era para, entonces, se supone que ahorita, por ejemplo, a ella le faltan dos años para concluir su mandato constitucional de cuatro y ya cambiamos de presidente. Si no hubiera existido esta reforma, se la remueve. ¿Cómo? Acaba de remover al PGN, ¿verdad? Pero en este caso no se le puede remover porque la reforma que plantearon es que solo la causal determinada, según esta ley, que está contraviniendo a la Constitución. Porque la Constitución lo que previó fue causal determinada para el presidente. Es el presidente que le debe determinar la causal determinada. Pero como hay una ley, hay una ley que establece que la causal determinada debe de ser por sentencia firme y condenatoria por un juez penal. Licenciado, ¿y esto, por ejemplo, no podría plantearse un amparo, por ejemplo, en ese tipo de casos? Ya se planteó y la Corte de Constitucionalidad lo dio sin lugar. ¿Verdad? Entonces, la única vía que queda es precisamente modificar la ley, ¿verdad? Y con relación a lo que decía Luis, lo que pasa es que ella es una funcionaria pública de servicio exento. Si lo pudiéramos llamar así, porque a ella, por ejemplo, no le aplica la ley de servicio civil. La ley de servicio civil solo aplica para los trabajadores del organismo ejecutivo. La propia ley orgánica del Ministerio Público tiene su propio régimen de clases pasivas. Entonces, la fiscal general es un funcionario por designación de un proceso de elección que designa el presidente de la República. Sí, Jenny, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a hacer una consulta en relación a el tema que usted dijo de control, en las clases de control. Usted habló sobre recursos judiciales a través de lo contencioso administrativo. Y usted nos dijo que eran seis salas, pero no sé si podría repetir esa parte donde dijo que serán para esto y para el otro, por favor. Sí, bueno, miren, pues, agotada la vía del control directo a través de los recursos eminentemente administrativos de revocatoria y de reposición, si el ministro, el consejo, etcétera, me declara sin lugar mi recurso, yo todavía tengo la opción de plantear un proceso contencioso administrativo. Si es puramente de un acto administrativo, pues me voy a ir a una sala de lo contencioso administrativo, que hay tres salas. Y si es por ocasión de determinación de una obligación tributaria, o sea, impuestos, me voy a las salas de lo contencioso tributaria. Entonces, hay tres salas que conocen solo administrativo, actos administrativos, y hay tres salas que conocen procesos contencioso administrativos tributarios, como por ocasión de la determinación. De estas seis salas, tienen competencia a nivel nacional, que se presentan ante las salas mixtas, y estas los tramitan para acá, y así sucesivamente se va dando, o hay que venir a la capital para venir a liquidar. ¿Verdad? Eso era el punto lleno. Esa es la explicación que lo vamos a ver más adelante, por supuesto, más ampliamente. ¿Verdad? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna? Sí, Araceli, adelante, por favor. Licenciado, perdón. Yo solo quiero corroborar en mis anotaciones. ¿Cómo no? Cuando usted se refería a los sistemas de gobierno, explicó, no sé si lo anote bien, que en Guatemala nuestro sistema es México, aparte del parlamentario, y para su presidencia. Así es, es correcto. Siento que el parlamentario lo tenemos en el Congreso a través de la figura de la interpelación. ¿Verdad? Los ministros de Estado deben acudir que hay un procedimiento que está regulado en la Constitución. ¿Verdad? Como es el hecho, por ejemplo, al estar citado un ministro de interpelación, no puede ausentarse del país. No puede salir fuera del país. ¿Verdad? Porque en cualquier momento el parlamento o el Congreso de la República lo puede citar a la interpelación ante el pleno. ¿Verdad? Cosa que no vimos durante el gobierno pasado porque la alianza oficialista bloqueaba todas las interpelaciones. ¿Verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en caso de no haber ya más preguntas, entonces hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy, siendo las 20 horas con 3 minutos. Les agradezco muchísimo. Les envío el material, entonces, entre lunes y miércoles durante el día. Y nos vemos en nuestra próxima clase presencial en el Salón 103 del EC2. Allá vamos a tener el gusto de ir físicamente. Muchas gracias. Es el 101, no 103. Ah, muchas gracias. Miren qué más informados están ustedes. Pues entonces nos vemos en el 101, ¿verdad? El día miércoles. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.